bueno Jaime, Jaime Rodríguez de Santiago del podcast Kaizen bienvenido al podcast El Estoico y muchas gracias por aceptar la invitación a ti por invitarme, un placer estar aquí yo siempre digo que eres el Saint Paris español y gran parte, siempre te lo he dicho muchas veces y gran parte de culpa de que el podcast El Estoico exista gracias a ti porque fue el primer podcast que escuché que no era de entrevistas, sino que hablabas solo de temas y entonces me animaste mucho a lanzarlo y por eso te quiero hacer una pregunta que creo que los que escuchamos tu podcast tenemos muchas ganas de oír y es, ¿cómo llevas el Navalmanac? ¿y cuándo va a salir el episodio? Pues lo llevo mal no te voy a engañar, pero no por nada, sino porque al final el libro el Navalmanac este, para quien no lo conozca es un libro que recoge básicamente lo que ha ido diciendo por ahí un tío que se llama Naval Ravikant que es una especie de gurú, filósofo de Silicon Valley y el libro en sí mismo pues en el fondo cuenta cosas que yo ya había oído de Naval, ¿no? y que mucha gente ha oído entonces el capítulo no lo he arrancado todavía, está en la lista de cosas a hacer porque estoy dejándolo madurar a ver si se me ocurre una forma de contarlo o de acompañarlo a otras cosas que no sea contar un refrito de un libro que a su vez es un refrito de podcast entonces llegará no sé cuándo pero llegará vale, muy bien sí, además hace poco he sacado otro podcast nuevo con Tim Ferriss la semana pasada creo que fue entonces seguro que tienes más material ahí todavía para darle caña bueno, vamos a empezar ya con las preguntas me interesa mucho tu figura porque eres bueno, cuando empezaste el podcast eras director general de Bolacar si no recuerdo mal para España Portugal Portugal y Alemania y también eres profesor en escuelas de negocios creo que en East me parece quería preguntarte ¿qué te llevó a sacar un podcast? o sea, ¿qué necesidad tenías? por así decirlo con una vida elaborada seguramente ya bastante ajetreada y básicamente eso ¿por qué empezaste un podcast? no lo sé yo mismo a ver no básicamente aquello fue en una época de mi vida en la que por trabajo precisamente yo viajaba mucho básicamente estaba viajando casi una de cada dos semanas a Alemania lo cual me dejaba mucho, mucho tiempo en aeropuertos aviones etcétera y me aficioné mucho a escuchar podcast escuchaba muchísimos más que ahora y supongo que por ahí me empezó a picar el gusanillo ¿no? por otro lado siempre he sido una persona que que le ha dado por tener side projects y hacer proyectos adicionales que el 99% de ellos nunca han llegado a nada y se han muerto algunos en la orilla y otros un poquito más adelante pero no sé me apetecía hacer algo ¿no? y por último me di cuenta curiosamente que que podía hacer un podcast de entrevistas que al final no lo hice pero que tenía el material para hacer un podcast de entrevistas interesante porque gracias a mi trabajo estaba empezando a contactar con mucha gente muy interesante ¿no? sí es cierto que luego me puse estuve como durante tres meses más o menos haciendo pruebas y llegué a la conclusión de que lo de perseguir a gente para hacerle entrevistas se me da fatal me encanta hacer entrevistas pero se me da muy mal conseguir a la gente para hacer la entrevista y sin embargo lo de contar un rollo encajaba mejor con mi estilo de vida porque al final por mi trabajo no siempre sé cuando voy a estar libre pero sí puedo sacar huecos para estar libre entonces puedo ir preparando contenido en momentos determinados y luego los fines de semana dedicarlo a grabar y creo que esto además fue en cierta medida un poco una casualidad una buena casualidad porque acabó resultando en un podcast que no es muy habitual en un formato de podcast que no es muy habitual como tú decías que no son típicos de entrevistas y quizá eso es lo que ha hecho que haya funcionado un poquito mejor vale sí, sí, lo entiendo porque yo también he empezado así y hay gente cuando estoy hablando yo solo hay gente que me pide entrevistas y ahora que he hecho varias entrevistas ya me han vuelto a pedir que hablo yo solo entonces al final creo que tenemos algo parecido en ese sentido y ahora que hemos empezado hablando del podcast y de Naval en tu podcast si no me equivoco hay dos episodios dedicados al aprendizaje y Naval tiene una frase muy chula que me gusta mucho que dice que él sabe que realmente quiere aprender algo cuando no tiene la necesidad de contarle a nadie que está aprendiendo sobre eso entonces ¿cómo decides tú sobre qué aprender? varias preguntas en esta ¿cómo decides sobre qué aprender? ¿cómo descartas qué no aprender? porque hoy en día para los que somos curiosos el internet es casi más un agobio que una solución y ¿qué paso sigues para aprender? ¿cómo aprendes Jaime Rodríguez de Santiago? A ver Naval se ha hecho famoso porque tiene ese tipo de respuestas tan intelectuales y tan poderosas que son muy difíciles de replicar me encantaría tener una una metodología pero realmente no la tengo yo soy mucho mucho más parecido a al típico niño que está aprendiendo a entender el mundo y va persiguiendo la primera cosa que ve que es brillante y que se mueve y esa es un poco mi metodología que espero haberla refilinado con los años pero tiene mucho que ver con las cosas que resuenan conmigo y las que no lo que sí que hago es consumir un montón de información a un nivel muy superficial podcast artículos de internet mucha 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 información y al final hay cosas que me acaban resonando y son por las que decido profundizar más ¿no? las que descarto son simplemente las que no pasan el corte las que acaban perdiéndose en la memoria o las que simplemente no me han llamado la atención pues no sé aprender a hacer punto de cruz pues lo habré visto 300 millones de veces en mi vida pero por lo que sea a mí no me ha llamado no tengo nada o sea me encantaría decirte oye tengo un plan para aprender las cosas más útiles o no he aprendido un montón de cosas que no valen para nada pero que me han servido para satisfacer mi curiosidad al final es más satisfacer un hambre que tener un plan desgraciadamente en mi caso quizá dentro de un año o dos si he aprendido algo más pues tendré un plan más desarrollado ahora mismo es ya te digo mucho más una exploración continua que sí que es cierto que te acaba llevando por caminos que vas profundizando más pero es más una exploración continua que un plan determinado o un conjunto de criterios exacto esa es la otra pregunta que te quería hacer ¿aprendes cosas solo por curiosidad o buscas que tengan una utilidad en tu carrera o por ejemplo Punto de Cruz creo que en tu carrera no te servía de mucho pero habrá otras cosas que si aprendas que no te sirvan y que en tu carrera me refiero y que satisfagan tu curiosidad innata intelectual sí lo que pasa es que suelen solaparse bastante no tanto porque o no solo porque me gusta mi trabajo y me gusta investigar cosas sobre las que yo hago en mi trabajo sino porque por mi propio perfil yo nunca he sido un especialista siempre he tenido un perfil mucho más de generalista sí soy ingeniero de telecomunicaciones pero en teleco me especialicé más en la parte de negocio entonces cuando llegué a un trabajo ni era un ingeniero técnico ni sabía de empresas entonces siempre he tenido un perfil más generalista que en el corto plazo muchas veces es más complicado encontrar tu sitio pero si lo encuentras sí que es cierto que te permite abarcar un poco más y en ese abarcar un poco más hay mucho que tiene que ver con tener una curiosidad amplia y lo mismo me puede encajar un tema de liderazgo de gestión de personas que un tema de análisis de datos o de estadística entonces la suerte que tengo es que mi trabajo me permite encajar la utilidad con esa curiosidad amplia más allá de que luego haya cosas que me puedan gustar como hacen los videojuegos que no encajan en nada con mi trabajo pero quiere decir que efectivamente hay un gran solape muchas veces entre lo que me gusta aprender y lo que tiene cierta utilidad para mi trabajo vale y entre esas cosas creo que los modelos mentales y los ecos cognitivos es una de las cosas que justo acabas de mencionar entonces ya para entrar un poco en materia hablar de modelos mentales ecos cognitivos una de las tres disciplinas del estuicismo en la perspectiva la acción y la voluntad es la perspectiva que es clave para las otras dos es justo eso ¿no? cómo percibimos la realidad entonces yo entiendo que mucho de cómo percibimos la realidad tiene que ver con con sesgos cognitivos justamente entonces si nos puedes hablar un poco de qué son los sesgos cognitivos y cómo aceptan a nuestra percepción de la realidad sí si es cierto que yo la palabra sesgos cognitivos probablemente no la había oído hace o sea la descubrí probablemente hace tres cuatro años y desde entonces he profundizado más en eso también es cierto que esto ya son cosas personales de cada uno pero da la casualidad que mi madre estudió filosofía ha practicado budismo entonces sí que esa relación con la tensión que hay entre cómo percibimos el mundo y la realidad subyacente o si existe esa realidad subyacente hace una discusión muy rara que teníamos en las escenas familiares a veces los sesgos cognitivos no dejan de ser simplemente las trampas que nos hacemos a nosotros mismos sin ser conscientes de ellas en cuanto a cómo percibimos la realidad un sesgo cognitivo si queremos dar una definición más o menos académica y no soy psicólogo pero la definición académica más normal es algo así como atajos mentales que utilizamos que tienen normalmente un origen evolutivo y que tienen una utilidad pero que en el mundo moderno nos llevan con mucha frecuencia la equivocación ¿qué significa esto? pues significa que no dejamos de ser el mismo animal que hace 5.000 años se vestía de las pieles de los animales que cazaba y tenía que huir de depredadores y cuyo cerebro es el mismo que tenemos ahora y ese cerebro está optimizado muchas veces para tomar decisiones muy rápidas pero no necesariamente la decisión más perfecta sino la más rápida y si oyes ruido en un arbusto no te vas a parar a capturar todos los datos y a entender bien la realidad sino que lo normal es que salgas corriendo ese tipo de atajos acaban impactando en el día a día en cómo tomamos decisiones y acaban haciendo que nos anclemos en prejuicios que nos duela más la pérdida que la ganancia es decir nos duele más perder 10 euros que la satisfacción que nos da de ganar 20 muchas veces son una serie de patrones o de atajos que nos acaban llevando a la equivocación y en esa exploración de sesgos cognitivos en los últimos años y en el podcast en particular sí que es cierto que cada vez soy más consciente de que nuestra percepción de la realidad está muy alejada de la realidad si es que existe una realidad objetiva que yo creo que sí que existe no solo por los sesgos sino incluso por una cosa muy tonta que es nuestra propia limitación física nuestro cerebro procesa las señales a una determinada velocidad la luz viaja a una determinada velocidad la realidad es mucho más compleja de lo que seguramente podamos abarcar dicho esto y ya me callo lo que creo que el único creo que es muy muy importante ser consciente de nuestras limitaciones a la hora de percibir la realidad porque muchas veces vamos a tener que combatir esas limitaciones para tomar buenas decisiones y el único matiz que es importante ahí es en ese camino de darte cuenta de que cada vez cada vez más de que tu percepción de la realidad no se ajusta necesariamente a lo que la realidad es sino una parte de esa realidad hay un riesgo de caer en el nihilismo y decir bueno pues como no la puedo interpretar da todo igual no, no es eso no es eso creo que tiene más que ver con casi un ejercicio muy estoico de asumir tus limitaciones entender cuál es tu círculo de influencia o las cosas que puedes entender y actuar sobre ello y asumir que eres falible y que vas a cometer errores y que tienes que rodearte de formas para minimizar esos errores para minimizar esos errores o sea para darte cuenta de que estás cayendo de que estás siendo víctima por así decirlo de un sesgo cognitivo supongo que tienes que estar aparte de conocerlos creo que es una cosa que hay que estudiar o que hay que saber hay que estar como muy presente para darte cuenta de ello como muy o sea yo creo que hay que tener la lucidez o la finura de darte cuenta y una de las cosas que a mí me ha pasado por ejemplo yo me he dado cuenta de que un sesgo cognitivo en el que caigo mucho es la falacia del coste hundido del coste hundido no sé cómo se traduce exactamente en español que para quien no lo sepa cuando estás viendo una serie que es malísima por ejemplo y ya llevas siete temporadas y te quedan tres como ya has visto las siete pues ya la tienes que terminar o en parejas o cualquier ¿cuál en qué sesgo cognitivo sueles caer tú o eres consciente de que sueles caer? yo creo que caigo probablemente en todos pero como probablemente todos quizás antes de responder a esa pregunta que así me voy pensando una buena respuesta para ella pero déjame hacer una reflexión previa y es por lo general es muy difícil que nos demos cuenta de cuando estamos cayendo en un sesgo cognitivo y es casi imposible evitarlos y esto no lo digo yo lo dice Kahneman que es casi el padre de los sesgos cognitivos ¿no? es casi imposible evitarlos en nosotros mismos es mucho más fácil reconocerlos en otras personas y también es fácil reconocerlos en nosotros mismos en el pasado mediante la reflexión reflexionando sobre cómo hemos hecho las cosas creo que el coste hundido yo salgo en lo que caía mucho y el ejemplo que has puesto creo que es uno de los pocos en los que con entrenamiento acabamos pudiendo superar porque cuando has reflexionado varias veces sobre es la tercera tarde que tiro viendo esta mierda de serie lo mismo a la siguiente te lo piensas pero hay otros sesgos que son un pelín más sutiles que ese como que nos parezcan más probables las cosas o más frecuentes las últimas cosas que hemos oído que es el sesgo de no me sale la palabra ahora pero bueno que tiene que ver con cómo de reciente es lo último a lo que hemos estado expuesto nos parece mucho más la brística de la bailabilidad disponibilidad creo que lo traducen en castellano exacto es eso de disponibilidad como está más más cercano en nuestro cerebro nos parece más frecuente o más probable ese creo que es muy 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 difícil de combatir salvo que postergues las decisiones salvo que en lugar de tomar la decisión en el momento te impongas una disciplina en la que las decisiones tienen que pasar una serie de filtros seguramente de todas formas como te decía la mejor el mejor antídoto son terceras personas es rodearte de personas que puedan avisarte igual que tú les puedes avisar a ellos cuando puedes estar cayendo en un sesgo hay una escena de una peli que es una mente maravillosa que es la historia de John Forbes Nash que es obviamente un matemático muy importante que sufrió problemas mentales durante toda su vida si mal no recuerdo era esquizofrénico y al final de la peli hay una escena no es un spoiler porque es planidad de una persona famosa cualquiera que se lo busque hay una escena en la que se le acerca a alguien a hablar él está con su ayudante y alguien se le acerca a hablar con él y le empieza a preguntar y antes de responderle se gira al ayudante y le dice ¿tú también le ves? ¿está ahí? para confirmar que no era una imaginación pues eso es lo mismo que podemos hacer con los sesgos en cierta medida chequear con gente de nuestra confianza y que sepamos que va a tener la confianza de decirnos cuando nos estamos equivocando que las decisiones que estamos tomando están basadas en los parámetros apropiados vale me salen muchas preguntas entonces tampoco quiero las que quieras bomba de arte esto me recuerda un poco hace dos episodios entrevisté a Marcos Vázquez de Cines Revolucionarios que sí que también tenías un podcast muy chulo con él y él me dice a ver si lo recuerdo bien que tampoco quiero alterar sus palabras dice algo así como que él ante cada acción se pregunta constantemente si lo que está viendo es la realidad o si él está bajo el efecto de alguna emoción o si está bajo el efecto de algún sesgo cognitivo entonces creo que esa es una herramienta que hay que tener mucha lucidez y mucha disciplina para aplicarla porque al final no te puedes estar preguntando todo el día si todo lo que estás haciendo es producto de un sesgo cognitivo y para pasar de los sesgos cognitivos a los modelos mentales que es bueno los sesgos cognitivos son un tipo de modelo mental ¿qué son los modelos mentales? porque creo que tienes como 10 episodios en tu podcast de modelos mentales si no recuerdo mal y creo que podemos decir con seguridad que eres uno de los mayores expertos en modelos mentales de España o por lo menos una de las personas que más habla sobre ello eso puede ser seguro seguro entonces ¿qué son los modelos mentales? y bueno vamos a empezar por partes ¿qué son los modelos mentales? bueno los modelos mentales es algo que puso de moda Charlie Munger Charlie Munger es el socio de Warren Buffett y pues obviamente junto con Warren Buffett uno de los inversores más exitosos de la historia estos dos tíos han estado teniendo una rentabilidad del 16% anual durante 40 años de media lo cual es una absoluta barbaridad entonces cuando uno de ellos te dice cómo ha organizado su forma de pensar y de tomar decisiones pues tiendes a escucharle y Munger en un momento dado de su vida empezó a explicar que gran parte de su forma de pensar se basaba en haber acumulado a lo largo de su vida un conjunto de 80 90 esquemas o modelos mentales que le permitían entender mejor el mundo y son simplemente estructuras que pueden definir situaciones o relaciones entre cosas que se dan con frecuencia en la vida y que nos las vamos a encontrar más de una vez pueden ser cosas en general son cosas muy simples como pueden ser la ley de Pareto que la ley de Pareto originalmente era una ley que un economista inventó para explicar cómo el 20% de la población acumulaba el 80% de la riqueza pero que en realidad es una ley que se da en muchos otros ámbitos de la vida y no es necesariamente el 20% exacto con respecto al 80% exacto pero sí es una idea muy poderosa que te explica cómo un pequeño porcentaje de input se explica un gran porcentaje de los autos un pequeño porcentaje de las tareas a las que dedico mi día explican la gran mayoría del resultado de mi día profesionalmente entonces hay distintas personas que por supuesto Manger pero hay mucha gente que está dedicada a recopilar listas de modelos mentales que empieza a ser una especie de coleccionar cromos que no sé si tiene mucho sentido porque también creo que hay un ejercicio de interiorización de los modelos mentales y a trabajar con ellos que es importante pero que está muy bien por lo menos haber oído hablar de ellos y eso es un poco lo que he intentado yo por eso te decía que seguramente soy de los que más ha hablado de esto en España porque he soltado muchos rollos sobre distintos modelos mentales pero al final no es más que eso es estructuras que te ayudan a entender mejor las situaciones a las que te enfrentas o por lo menos para encuadrarlas mejor y simplificarlas para poder abordarlas vale y si tenemos que saber 80 o 90 más o menos que yo no sé si yo estoy de derecho y no sé si me sé 80 o 90 artículos no te digo modelos mentales por cuáles empezamos o por cuáles dices vale voy a aprender modelos mentales por cuáles empiezas creo que es una pregunta que al final es tremendamente personal porque depende mucho de tu bagaje depende mucho de lo que tú ya sepas porque estoy seguro de que sin ser consciente conoces un montón de modelos mentales que no son los típicos que vienen en las listas pero que si has estudiado derecho podrás conocer hay una expresión latina que yo no sé si se usa en derecho creo que sí que es no sé si se pronuncia así pero bueno seteris paribus es cuando todo con todas las condiciones permanecen estables y solo cambia una eso es un modelo mental en el fondo que yo no he visto en ninguna lista pero que seguro que has estudiado en derecho entonces por dónde empezar no te sé decir exactamente y creo que hay muchas listas puestos a hacer promoción empieza por mi podcast y escucha las y seguro que encontrarás un montón de modelos los primeros capítulos además están dedicados más a modelos que tienen que ver con el razonamiento en general que te pueden servir para muchas cosas y luego hay otros que están más enfocados a modelos que vienen de la física o modelos que vienen de la ingeniería o lo que sea pero que creo que más allá de exponerte a esos modelos hay una parte muy interesante que es reflexionar sobre qué modelos o qué patrones distingues en tu vida o qué modelos qué tipo de estructuras mentales te son útiles en la vida a ti ¿vale? y te he puesto ese ejemplo que es de derecho y que yo no he visto en ninguna lista pero seguro que existe y por ponerte otro ejemplo muy tonto que yo no he visto en listas pero que creo que sí que conté en algún podcast hay un concepto que es muy conocido en el marketing digital que es el embudo el funnel que también se usa en ventas se usa en otro montón de cosas ¿no? y ese esquema en el fondo explica muchas 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 de las cosas que debemos hablar es a partir de si pensamos en una tienda una tienda es un embudo porque en una tienda entra por delante de una tienda pasa un montón de gente de ese montón de gente hay un porcentaje más pequeñito que es el que entra en la tienda hay un porcentaje un poco más pequeñito de los que entran en la tienda que son los que se interesan por un producto y hay un porcentaje un poco más pequeñito de los que han entrado en la tienda y se han interesado por un producto que son los que lo compran ¿no? eso es un funnel pero un funnel también es cada vez que tú participas en un proceso de selección en una empresa o cada vez que participas en un montón de cosas que tienen que ver con competencias en la vida y en otro montón de conceptos ¿no? entonces ese es el tipo de estructuras que creo que desarrollando o trabajando sobre modelos mentales te entrenas para reconocer en tu diario y creo que eso es muy útil vale es que ahora eso me está recordando y ahora ya no sé si es por el sesgo de disponibilidad cuando estuve preparando esa entrevista me acuerdo que estuve repasando modelos mentales y uno de los que vi fue el del mapa no es el territorio ¿no? luego fui a fisioterapia a fisioterapeuta perdón y vi el típico póster de un esqueleto así con los músculos y los huesos y todo y dije qué chulo eso tal no sé qué y me dijo sí sí pero una cosa es verlo ahí y otra cosa es tocarlo en el cuerpo entonces no sé si eso es un modelo mental del Mábanos al cual claro entonces al cual lo identifique y dije vale y no sé si yo lo interpreto mal porque digo vale Charlie Munger y Warren Buffett se ha forrado con esto son inversores de éxito y son como la gente a seguir el oráculo de Omajano y yo vi ese modelo mental y me quedé un poco igual dije vale y qué lo he identificado y ahora qué hago por no me ha pasado me ha pasado muchas veces eso a mí me ha pasado un montón de veces y por eso te decía que tiene mucho más sentido para mí desarrollar la habilidad de pensar en modelos mentales en cuanto a dónde los puedo reconocer e ir poco a poco interiorizándolos y poderlos aplicar y muchas veces a lo mejor solo sirven para comunicarte más rápido con otra persona o para extraer o analizar más rápido una situación un ejemplo que le ponía el otro día a mi chica que la pobre la tengo frita con estas cosas era una cosa que se usa mucho ella estudió historia del arte entonces yo le pregunté en las carreras de letras porque yo estudié como estudié ingeniería no sé os explican o habéis hablado alguna vez de lo que es una condición necesaria y una condición suficiente o no y digo es una tontería pero son de nuevo estructuras que te permiten analizar las cosas más rápidas una condición necesaria es la condición que se tiene que dar para que algo suceda pero no es la única que se tiene que dar y una condición suficiente es una que si se da la conclusión sucede es decir una condición necesaria para ahora no me da ninguna por ejemplo pero una condición suficiente para que me moje es que esté en la calle y llueva una condición necesaria para que me moje por lluvia es que esté lloviendo pero además tengo que estar en la calle vale creo que el mapa no es el territorio de hecho es de los modelos mentales que a mí menos aplicables me han parecido en la vida y suelen ser de los más importantes o sea que seguro que yo no lo he entendido bien pero creo que más allá de obsesionarnos con coleccionar la lista y tachando llámese este llámese este llámese este creo que es mucho más importante esa disciplina de ir pensando en qué estructuras de pensamiento reutilizo en mi vida más a menudo y cómo las puedo empaquetar para tenerlas siempre disponibles vale vale y ¿cuáles te sueles encontrar tú normalmente? ¿cuáles? en tu ámbito profesional hasta donde puedas contar ¿qué modelos mentales utilizas o identificas o si utilizas y cuáles o sea cuáles has dicho mira este modelo mental me ha venido muy bien en esta situación me alegro de haberlo sabido porque lo he aplicado y creo que más o menos me va a servir lo que voy a decir es que en el fondo son obviedades pero sí pero a veces me he contado uno y he contado uno que es el embudo y el embudo aparte que yo trabajo en empresas digitales tiene mucho que ver con el mundo digital he hablado de Pareto y realmente hay una especie de derivada de Pareto que tiene más que ver con situaciones asimétricas ¿no? situaciones en las que o un porcentaje de personas producen un gran porcentaje de los ingresos o de los contenidos o lo que sea o situaciones en las que buscas que el riesgo que asumes sea limitado hacia la baja pero tenga un potencial hacia arriba mucho más alto ¿no? son situaciones en las que por ejemplo inviertes 10.000 euros con tu empresa para estar en un determinado sitio y a lo mejor los pierdes o a lo mejor los recuperas multiplicados por 100 vale pues eso es lo que todo el mundo quiere buscar ¿no? y buscar ese tipo de situaciones o a la hora de tomar decisiones decidir no es un modelo mental estrictamente pero sí que es una especie de framework que se suele usar perdón no me gusta decir tantas palabras en inglés sí que es un tipo de esquema que se suele usar para tomar decisiones es la reversibilidad de las decisiones es decir si yo tengo que tomar una decisión en la empresa y sé que la puedo revertir fácilmente no pierdo mucho tiempo tomando esa decisión la tomo con poca información y si sale mal la cambio pero obviamente también tengo que darme cuenta de cuáles son más difíciles de revertir para tomarlas con más calma y aplicar pues más modelos mentales más formas de pensar alrededor para tener más certeza en la decisión que estoy tomando ¿no? esos son quizá algunos ejemplos que me vienen ahora a la cabeza no sé si te lo dices también a mí uno que me sirve mucho y no había caído que era un modelo mental o no sé si lo es siquiera es como el pensar en el último paso en el resultado y entonces ir dando pasos para atrás para ver cuáles pasos tienes que dar en vez de verlo siempre como primero, segundo, tercer, cuarto y quinto verlo al revés como quinto, cuarto ¿vale? Sí, eso lo llama Manger invertir Manger tiene una frase muy famosa que es muy graciosa que es solo quiero saber dónde me voy a morir para no ir nunca es eso piensas en el en el resultado y vas hacia atrás para evitarlo Muy bueno vale eso también se utiliza mucho por ejemplo en ajedrez cuando quieres saber cómo acabará una pieza pues puedes vale juntando un poco ajedrez modelos mentales y todo esto también hablas en tu post mucho de toma de decisiones creo que es una cosa que también me llama mucho por ejemplo la atención de St. Paris que también habla mucho de esto y me han preguntado a la audiencia qué hábitos tomas qué hábitos sigues para tomar decisiones como decisiones importantes qué haces o sea te sientas y lo escribes pros y contras alguna matriz no sé o es mucho más sencillo Bueno hay de todo yo creo que justo además estos días estaba reflexionando sobre ello y no sé si van a salir muchas cosas porque estoy intentando estructurarlo y todavía no lo he estructurado del todo pero sí que creo que primer paso muchas veces tiene que ver con lo que ya te he dicho bueno primero incluso si esa decisión la tengo que tomar yo muchas veces en la empresa tendemos a tomar más decisiones de las que debemos o de las que estamos capacitados y hay una parte que tiene que ver con delegar segundo cómo de reversible es y según cómo de reversible es empleo más tiempo o menos y a partir de ahí yo personalmente cada día soy más partidario de ver las decisiones como apuestas tú hablabas del ajedrez el ajedrez es un juego en el que casi siempre hay una decisión perfecta otra cosa es que tienes que procesar tantas posibilidades que es muy difícil llegar a esa pero toda la información es conocida ves todas las piezas sabes en qué posición están todas y sabes cuál es falta en teoría hay una decisión óptima la vida se parece más y esto es un libro que estaba leyendo hace poco que no recuerdo la autora pero que se llama Thinking in Bets pensando en apuestas la vida se parece más al póker en el póker y yo no sé jugar apenas al póker pero en el póker tú cuentas con tus cartas que las ves ves unas cartas comunes pero no ves las cartas de los demás y no sabes qué cartas van a salir es decir juegas con información imperfecta en esos escenarios a mí lo que más me suele gustar es trabajar en probabilidades pensar qué escenarios son los más probables por un lado intentar identificar cómo bueno pues sabidos esos escenarios más probables como maximizo lo que sea que quiero maximizar y luego cuáles son los límites es decir si las cosas van muy mal cuál es el riesgo que asumes y si las cosas van muy bien cuál es el potencial positivo que tienes y eso hay para cada decisión realmente es diferente a veces basta con pintar en una hoja y a veces yo soy un friki del Excel y tiro de Excel para muchas cosas pero un poco más allá de la herramienta creo que para mí lo importante es ese recorrido mental quién tiene que tomar la decisión si es reversible o no y según eso decido el grado de información que necesito tener no lo he dicho pero si necesito más información y nada tengo claramente paso a un modo de experimentación y lanzo experimentos o cosas para entender esa información y finalmente en un mundo de información imperfecta creo que lo suyo es ir a tomar decisiones probabilísticas y lo último que quería decir sobre esto es mi otro gran aprendizaje de ese libro en particular que ya lo había oído antes pero que cada vez me gusta más es la importancia de separar el resultado de la calidad de la decisión podemos tomar muy malas decisiones y que nos hagan las cosas bien podemos tomar decisiones muy buenas y que nos hagan las cosas mal hay quien lo que hace los fondos de capital riesgo lo que hacen es escribir una tesis de inversión antes de invertir y dicen vamos a invertir en esta empresa porque creemos que va a pasar esto, esto, esto esto y esto y a lo mejor pasa todo eso y la inversión sale mal pero saben que su decisión era buena o no pasa nada de eso y la inversión sale bien y saben que la decisión fue mala porque no la tomaron bien entonces creo que la parte de reflexión a la hora de mejorar cómo tomamos decisiones es la forma de cerrar el círculo y eso es un poco lo que intento hacer yo luego como todos hago decisiones buenas, malas y regulares pero es lo que intento yo ¿Qué libros podemos leer sobre toma de decisiones? ¿O blogs? ¿O podcast? Me gusta mucho el rabbit hole que le llama a los ingleses el ir Sí, a ver libros Thinking in Bets me ha gustado mucho ya te buscaré la autora porque no algo ahora mismo pero me ha gustado mucho en general sobre toma de decisiones y aunque suelen decir bastante lo mismo entrevistas con grandes inversores suelen funcionar bastante bien con fondos de capital riesgo porque al final su trabajo es tomar ese tipo de decisiones ¿no? blogs tú has mencionado seguramente a la persona que más habla de estos temas que es Shane Paris y su blog Farnham Street y básicamente eso porque en castellano yo no he encontrado seguro que los hay pero no tengo ubicado ahora mismo una muy buena referencia ahí y personalmente si estoy preparando algún temita más sobre eso pero todavía no lo tengo preparado vale muy bien bueno lo veremos todos me parece cuando salga vale hablando un poco ya de estoicismo estuve escuchando ayer creo que fue tu episodio noveno en el que hablas de estoicismo que me sorprendió lo súper bien que lo condensas todo en muy poco tiempo porque a mí a veces me hacen entrevistas y no sé bien cómo explicarlo tan de forma que lo expliques todo tan sistemáticamente y quería saber si aplicas el estoicismo en tu vida real porque me interesó que a priori no parecía un podcast en el que fuera a salir el tema del estoicismo porque hablabas de los mentales y cuando lo vi dije que guay lo habrá hecho solo porque es un tema interesante o porque él lo aplica en su vida en su vida profesional tiene tiene mucho que ver con lo que decíamos antes eso de perseguir la cosa más brillante con las cosas que resonan contigo o no creo que sin saberlo yo muchas veces en mi vida he tenido una postura muy estoica estoica en el sentido estricto de la filosofía no de que sea mejor o peor sino el sentido estricto de la filosofía y cuando empecé a leer sobre el tema y no soy un experto en absoluto pero sí que me empapé durante una temporada del tema resonó mucho conmigo y resonó mucho con mi forma de ver el mundo con cosas que muchas veces nos decimos y que no siempre cumplimos pero por decirte una una chorrada pero una de las frases que yo más digo en mi vida es es lo que hay cuando hay una situación que es lo que hay que le vamos a hacer ya veremos hay que aceptarlo y trabajar en ello que no siempre es la frase más inspiradora para otros no es siempre la frase que más calma a alguien que lo está pasando mal o lo que sea pero es lo que a mí me salía entonces fue principalmente por eso lo dedicar un capítulo porque además me sorprendió mucho que investigando vi que estaba como muy de moda el estoicismo y que cada vez había como un resurgir y más gente hablaba de ello y demás y bueno pues aproveché para leerme algunos de los clásicos y esas cosas y de nuevo creo que hay partes del estoicismo que se solapan por ejemplo con las conversaciones que yo podía tener con mi madre sobre budismo porque hay algunas áreas todo lo que tiene que ver con la meditación principalmente con la meditación la reflexión y la aceptación los budistas hablan mucho del apego de cómo el apego no se hace daño y el apego puede ser al estatus a los objetos materiales o a lo que sea y eso no deja de ser muy parecido a lo que dice el estoicismo respecto a a la aceptación de que somos un ente minúsculo en este mal universo y que nuestro paso va a ser fugaz por la tierra y que tenemos que aceptarlo hay muchas simetrías ahí que me parecían interesantes insisto no soy un experto pero es un tema que me gusta ¿y lo aplicas? ¿eres capaz de identificarlo? vamos a llamarlo como si fuera un modelo mental por ejemplo el decirle que depende de mí que no ¿eres capaz de aplicarlo en tu vida profesional o en tu vida personal? en concreto eso yo creo que sí porque es una reflexión muy habitual que hago en mí mismo es ¿qué puedo cambiar y qué no? ¿qué tengo que aceptar? ¿qué situación me toca aceptar? y es que es muy valioso porque creo que una vez que aceptas las situaciones ganas una paz que te permite enfocar tus energías en lo que realmente puedes cambiar hay otras cosas que tienen que ver con el estoicismo o de nuevo con el budismo que me cuesta más practicar como es la meditación por ejemplo la meditación lo intento recurrentemente no he llegado a experimentar los beneficios que mucha gente cuenta de meditar a mí la meditación me es muy útil como medio para calmarme o para relajarme pero sí es cierto que no considero haber conseguido y seguramente es mi propia incapacidad una mayor presencia en lo que hago estar más presente en todo lo que hago tener una mayor conciencia de las cosas pero bueno en mayor o menor medida sí que practico cosas de esas y en particular sobre el círculo de influencia antes incluso de leer de estoicismo leí un libro que se suele recomendar no me gustan los libros de autoayuda y además tiene un título espantoso pero eso se me quedó clavado y es el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva que se llama en castellano que es de hoy no estoy con los Stephen Covey no me saldrá Stephen Covey exacto que más allá del libro el resto bueno hay cosas que sí que no pero ese concepto de círculo de influencia me pareció brutal y es algo que sí que procuro recordar ¿cómo ha influido el porque me interesa esto que dices del budismo en un podcast que escuché hay un otro que se llama Massimo Pigliucci que es uno de los escritores más influyentes del estuicismo ahora mismo que él cuenta en un podcast que el estuicismo es el equivalente occidental del budismo en que muchas ideas se venían de allí porque cuando Alejandro Magno fue a la India al parecer uno de sus consejeros le gustó mucho la cultura allí aprendió la lengua entonces se dejó influir mucho por la cultura allí y se la trajo para aquí para Occidente en ese sentido me ha sorprendido lo que has dicho del budismo ¿también aplica las preceptos del budismo en tu vida diaria o la realidad es que la realidad es que no el budismo en mi vida es más parte del paisaje que he vivido desde pequeño y que se me han quedado algunas cosas ahí en la mente yo no soy creyente de ninguna religión la verdad entonces quizá por eso me atrae un poquito más el estoicismo porque no es una religión en sí misma es más una filosofía de vida y en cuanto nos metemos en temas más espirituales me cuesta mucho más conectar con cosas como el budismo o con cualquier otra religión la verdad pero hay cosas como el círculo de influencia o de nuevo rechazar el apego que que no sé de dónde me vienen y la verdad me da un poco igual me importa me importa el concepto y seguramente mucho venga de la influencia de mi madre y del budismo que ella ha practicado de las conversaciones que he podido tener con ella en parte en otra parte por porque es mi forma de ser y en otra parte por el estoicismo pero al final lo que creo que más me importa es un poco destilar el concepto venga de donde venga y quedarte con esa enseñanza que para mí es válida y para otros a lo mejor no pero no puedo hablar mucho más de budismo porque no soy en absoluto un experto ya te digo que es parte de ese pozo que nos va quedando en la vida a todos de las interacciones que tenemos con otras personas vale yo tampoco creo en ninguna religión y justo por lo mismo me atrajo el estoicismo porque dicen que el budismo es como de alguna forma más pasivo por así decirlo como dicen la meditación y demás y el estoicismo es algo que puedes aplicar prácticamente a diario no te diría en casi cualquier situación pero sí en muchas entonces yo también me quedé por eso y también un poco por lo del efecto Lindy este que dice Taler que algo que ha sobrevivido tanto tiempo es porque algo tiene eso es aplicable a los dos en realidad pero sí quizá eso y no sé si es más activo o más pasivo pero ahora que estabas diciendo eso lo que me venía a la cabeza es una cosa que resuena mucho conmigo del estoicismo que yo no he visto en el budismo no sé si está como tal o no a lo mejor está tiene que ver con lo de caminar el camino menos transitado o que el obstáculo es el camino que tomar decisiones fáciles suele llevar a futuros más complicados y que tomar el camino más difícil suele llevar a futuros más sencillos eso es algo que también resonaba mucho conmigo y sinceramente por ejemplo no sé si existe ese concepto en el budismo vale sí es lo que también dice Naval de estas brillanteces que tiene él en tweets de vez en cuando que dice que cuando no sabe más qué elegir normalmente elijas lo más doloroso a corto plazo algo así es lo mismo vale pues ya por ir terminando antes de pasar a preguntas rápidas para ir cerrando la entrevista que no quiero quitarte mucho tiempo hice preguntas cuando publiqué en twitter algunas personas me hicieron algunas preguntas y una de las que me interesó más fue que si hay modelos mentales que se adapten a pensamientos estoicos no lo sé te pregunto porque no tengo una idea es difícil y además creo que he gastado una ya el primero que me viene ya lo he gastado que es el círculo no de influencia hay un modelo mental muy típico que es el círculo de competencia que es una frase de Warren Buffett Warren Buffett dice que él no es muy inteligente que es listo en cosas muy pequeñitas y que sabe cuáles son esas cosas él dice que es incapaz de invertir en todas las empresas del mundo pero que sí que hay un pequeño conjunto que entiende muy bien y que son esas en las que invierte el círculo de competencias no deja de ser ser conscientes de lo que sabemos y de lo que no sabemos y al final el círculo de influencia del que estábamos hablando es como una simetría de esto más pensando en lo que puedes hacer y en lo que no puedes hacer seguramente ese es el modelo mental más estoico que se me ocurre que se me ocurre ahora mismo seguro que hay más pero tendría que pensarlo la verdad vale ese es el que más se me ocurre ahora mismo sí yo también lo he estado mirando estos días y no he encontrado gran cosa relacionada no sé si a veces hay cosas que no se pueden relacionar vale y ya para ir terminando te voy a hacer una serie de preguntas rápidas vale para conocerte un poquito más me gustaría saber cuál es el libro pregunta de Tim Ferriss cuál es el libro que más has regalado y por qué cuando lo hay en su podcast me parece súper chula y de hecho muchos de los libros que leo salen de ahí y casi todos son muy buenos pues eso es difícil porque tiendo a no regalar el mismo libro a mucha gente el razonamiento que sigo es más para una persona concreta qué libro creo que le puede gustar que regalar un libro que a mí me ha gustado mucho si te puedo decir libros que haya regalado recientemente a ver se me ocurre El mundo y sus demonios de Carl Sagan que tiene que ver con cómo combatir los bulos y tener un pensamiento crítico uno de inversión que es un paseo aleatorio por Wall Street de Barton G. Malkiel que es seguramente el libro más completo que conozco o sea si quieres invertir en la vida y solo te quieres leer un libro ese es el que más completo que conozco porque recorre recorre todas las opciones y luego uno que he regalado últimamente de nuevo va a parecer que me encanta la autoayuda pero no pero es un libro muy pequeñito muy pequeñito que es no sé si el primero pero un clásico de autoayuda es un libro quiero recordar que de 1903 que es de un tío que se llama James Allen se llama en castellano no sé Asaman Zinkev que es como así como piensa un hombre y es en el fondo tiene bastante que ver con el estoicismo aunque no habla de estoicismo es un libro no sé qué tiene 50 paginitas no mucho más y son las reflexiones de un británico de principios del siglo XX que está bien me ha gustado no es un libro que te vaya a volar la cabeza pero tú que conoces el estoicismo es un poco parecido a la inquiridión que era también un libro muy pequeñito sobre cómo vivir pues es mismo mismo rollo siglo XX principios del XX en Inglaterra un libro simpático esos son los que me vienen ahora a la cabeza qué bueno pues ya que te gustan los libros cortitos estos hay uno que se llama el hombre que plantaba árboles que debe tener 30 hojas o por ahí es súper corto pero es súper guay así que si tienes 15 minutos me gusta mucho vale ¿en qué te gustaría mejorar? lo primero que me viene a la cabeza es en ser capaz de tocar una guitarra que tengo aquí al lado que soy completamente inútil pero no respondiendo respondiendo más en serio yo creo que hay como todos infinitas cosas ¿en qué estoy trabajando más ahora? o un tema que estoy investigando más ahora tiene que ver con la felicidad es un tema que de hecho voy a querer tratar en el podcast en esta temporada yo esto va a sonar súper deprimente pero no lo es no me considero una persona particularmente feliz y últimamente hay una pregunta que hago a distintas personas y me miran como si estuviera loco claro que es de 0 a 10 ¿cómo es feliz te consideras? yo he estado leyendo y la mayor parte de nosotros respondemos con un 6 7 a lo mejor 5 6 7 y en el fondo es una pena y yo soy de los que están entre 5 6 y 7 todo el día en el fondo es una pena porque hombre hay pocas cosas más importantes en la vida que trabajar la felicidad y no creo que se pueda tener un 10 constante es imposible y además si lo tuviéramos probablemente no lo disfrutaría pero estoy trabajando en investigar lo que dice la ciencia que nos hace felices y la forma de ser más felices no porque me sienta infeliz sino porque creo que es una buena invasión vale en ese sentido yo también es una de las cosas que más intento trabajar y a mí una de las cosas que más me está ayudando es que el concepto de felicidad está como muy manido parece que es este estado constante de madre mía esto es increíble y yo creo que cuanto más intento entender esto menos lo veo así entonces sí que lo intento lo veo mucho como destellos de valoración de lo que tienes en el sentido de por ejemplo hay un ejercicio estoico que se llama visualización negativa que si miras al extremo que dice Pictet o que te dice que te imagines que tu hijo está muerto o que tu familia está muerto que lo puedes hacer y yo lo he hecho y es verdad que funciona muy bien imaginar que pierdes ciertos yo por ejemplo me imagino mucho a mí me da miedo perder la vista es uno de los miedos que he tenido siempre imaginarte que estás ciego y luego abrir los ojos y poder ver o imaginar que un familia se ha muerto y ver que está vivo no es que sea felicidad pero sí que te hace ser muy consciente y valorar mucho lo que tienes entonces sí que yo últimamente he tenido muchos destellos de jo menos mal que tengo esto menos mal entonces a veces yo creo que la felicidad está más en valorar lo que tienes que es muy manido también esa frase por si te sirve y lo quieres practicar es una herramienta desagradable pero muy útil sí lo conocía y es un ejercicio muy duro pero que es que es útil y creo que también tiene hoy un ejercicio muy duro que hice yo una vez en mi vida que no tengo ninguna gana de repetir en un futuro corto que en un momento en el que yo no estaba no me encontraba bien de ánimos y había cerrado mi empresa me había dejado mi novia un montón de cosas pues me puse a escribirme mi vida a contarme mi vida y a contarme las cosas que me habían dolido que me habían impactado en la vida etcétera y como todos supongo pues en mi vida ha habido cosas buenas y ha habido algunas cosas malas perdí a mi padre joven etcétera entonces el ejercicio de escribirme dediqué unas cuantas horas a escribir y contarme a mí mi propia vida fue un ejercicio muy duro pero a la vez en cierta medida liberador y lo que tú dices te permite valorar las cosas entonces sí ese tipo de ejercicios de contraste creo que son muy muy útiles y luego estaba intentando recordar no recuerdo la frase exacta pero Kahneman el de los sesos cognitivos en una entrevista que le hace Shane Parrish precisamente le pregunta por la felicidad y Kahneman distingue entre dos tipos de felicidad lo que tiene que ver con la realización y lo que tiene que ver con el bienestar con estar bien que no es así pero es también lo que muchas veces se distingue entre el placer o la felicidad a corto plazo y el retrasar la gratificación y trabajar en cosas que nos van a dar más felicidad futura hay mucho de lo que hablar ahí creo que hay mucho de lo que aprender y por eso te digo que es en lo que estoy intentando investigar yo y trabajar un poco yo vale pues ya nos contarás eso espero eso espero vale ¿a quién te gustaría conocer que no hayas podido hacerlo? en el sentido de quien quiera figura histórica personajes actuales quien sea soy muy poco amante de los iconos me flipan los deportistas y ahí de pequeño me flipaba Jordan y luego Zidane pero los vería por la calle y seguro que ni me acerco a decirlo nada porque es más el icono que la persona sí que hay gente muy interesante hemos mencionado algunos desde Tim Ferriss hasta Naval no sé porque es un tío que me hace muy interesante pero tiene un puntito un poco soberbio que a mí me parece que me cuesta un poco pero seguro que me gustaría conocerme St. Paris por supuesto o aquí en España no sé se me ocurren desde bueno debo decir que la verdad es que muchos de los que quiero ir conociendo lo que hago es invitarles al podcast y acabo hablando con ellos entonces estoy hablando con Samuel que no lo conocía estoy hablando con Jean Tubao que es un tío muy interesante con Cristina Carrascosa con Gemma del Caño con gente que no son no tienen por qué ser grandes muchas veces nos cegamos con los más famosos y hay gente súper interesante a nuestro alrededor que te puede enseñar un montón entonces estoy sí hay gente así pero no se me ocurre nadie que te diga soy fan de este desde pequeñito y me encantaría conocerle ya vale bueno pero sí que coincide un poco ha salido unos cuantos nombres sí Tincere y Naval de Saint Paris yo creo que también yo también pienso que Naval tiene ese punto de cuanto más pasan los he notado como que ha cambiado un poco el mensaje ¿no? si oyes podcast hace unos años es como que lo que dice eso es su experiencia pero lo somete como un poco a esto es lo que yo pienso y ahora es como que certifica un poco más como que parece que esto es la palabra pondera mucho es como pontifica mucho pondera pontifica mucho eso y ya para hilar con la penúltima pregunta ahora que has dicho esto ¿a quién a quién te gustaría que trajera para el podcast? ¿a quién te gustaría que entrevistara? una pregunta un poco putadilla pero me guío un poco por eso también para próximos invitados mira que sabía que me la ibas a preguntar y no la he pensado y me gustaría dar una buena respuesta a ver es que alguien que encaje en práctica estoica oye pues mira sin saber exactamente a quién recomendarte te voy a recomendar una temática ya que hemos hablado tanto de budismo estaría muy interesante buscar a alguien que sepa mucho de budismo para poder hablar de ese ese contraste o ese diálogo que hay entre el budismo y el estuicismo creo que puede ser un tema súper interesante no como no soy un experto en temas no me atrevo a recomendarte a nadie concreto sobre eso pero creo que podría ser muy muy interesante vale pues lo voy a buscar porque no sé si va a ser en español pero intentaré traducir con mi con mi inglés no pero en español en España tiene que haber gente que domine ese tema seguro o sea que segurísimo si te encuentro si te encuentro a alguien te lo paso vale estupendo quedamos en eso pues nada un poco hasta aquí ya quería saber si quieres añadir algo más o algo que se haya quedado en el tintero o algo que quieras decir hablo mucho o sea que no creo que se haya quedado demasiado espero que no hasta bien hasta perfecto nada pues ¿dónde podemos encontrarte? la gente que te quiera buscar ¿dónde tiene que ir? bueno como hablábamos antes del podcast mi podcast se llama Kaizen K-A-I-Z-E-E-N espero que esté en todas las plataformas yo intento que estén todas o si no en mi web directamente jaimerodríguezdesantiago.com o en twitter jaime-rds y a través de ahí pues me localizan y pueden escucharme y ver las cosas que cuento que espero que estén interesantes la mayor parte de las veces sí lo son te digo yo que sí que lo son voy a nada voy a poner todo esto en las notas de capítulo fantástico te lo pondré vale nada pues muchas gracias hasta aquí la entrevista y joder me lo paso súper bien ha sido creo que te llevo yendo me parece que es en enero de 2019 creo que fue cuando empezaste el podcast más o menos sí exacto y te llevo escuchando desde entonces y tenemos un montón de que vas a hablar contigo más algo privado así que joder muchas gracias por las facilidades que me has puesto ha sido todo súper fluido como dicen los budistas ¿no? y nada pues un placer muchas gracias de verdad por todo el placer es mío muchas gracias por invitarme vale seguimos hablando chau gracias José gracias José gracias